Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con el ruso, el joven ruso Artem Markelov porque Artem Markelov podría ser el sustituto de Lance Stroll en Williams y bueno, el piloto ruso espera que la escudería británica de Groff cuente con él para darle una oportunidad en Fórmula 1 y bueno, como dice acá, ya se está hablando sobre la posibilidad de subir al polaco Robert Kubica aunque las opciones del equipo Williams son más amplias de lo que parecía en un principio de hecho han mostrado interés por 12 jóvenes pilotos rusos, Nikita Mazepin y Artem Markelov ambos con una interesante cartera respaldando su trayectoria en el automovilismo mundial y bueno, de hecho su llegada podría precipitarse para este mismo fin de semana cuando se corra el Gran Premio de Italia en Monza y bueno, Esteban Ocon sería el sacrificado que en el fin de semana pasado clasificó tercero para la reciente edición del Gran Premio Bélgica y bueno, a falta de confirmación oficial todo hace indicar que el piloto canadiense Lance Stroll va a estar en Force India en las próximas semanas y bueno, vamos viendo con el tiempo que pasa y con esto me despido, nos vemos, adiós, camin fuera, chao y bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver